Ando patrullando por todo el gabacho Con mis plebecitas astizando gachos Yo soy un cantante de cumbia belicón No se me ponga perro, que yo soy más cabrón En las carolinas me paso gozando Chupando y tirando en cada ocasión Con unas guachitas ando agasajando Y el fin de semana me la paso bien chingón La lupa en Las Vegas con todos mis plebes Una de Don Peri destapo con los dientes Ando bien armado y ahí traigo mi cueta Por si hay que atorarle con otro demente No se me hagan hambre y goce la cumbita Estamos más afuera que adentro con pita Gozando de la fiesta que es la mañanita Vamos pa' Cali y pasa a gozar tu rumbita Y así suena el mini mil y mister cumbia Patrullando por todo el cabacho Con mis plebecitas astizando gachos Yo soy un cantante de cumbia belicón No se me ponga perro, porque yo soy más cabrón En las carolinas me paso gozando Chupando y tirando en cada concierto Unas morenitas me ando apachurrando Y al fin de semana me la pasé un chingón Jalo pa' Las Vegas con todos mis plebes A gastar billetes y a tirar las cheves Ando bien armado hasta los piches sientes Por si hay que toparse como otra demente No se me hagan hambre y gocen la cumbita Estamos más adentro que afuera con pita Gocen de la fiesta que es la mañanita Vamos pa' Cali y pasa a otra rumbita Y es el mini-min Y Mr. Cumbia Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo